¿Dónde está el mando? ¿Hay mando? ¿Se han enchufado? Dime Bruno. ¿Eh? Voy. ¿Se ha encendido? Vamos a ver. Si bajáis un cuquillo, ojo se ve mejor, ¿no? ¿Se ve algo ahí arriba? Bueno. Ya sabéis, creé un contenedor ayer, ¿vale? Con Docker Room. Ya lo haremos con el Docker Compose. La D es el modificador de demonio. Menos menos name. Ese es el nombre, nombre del contenedor. No es el nombre de la base de datos, nombre del contenedor. El usuario por defecto os dije que era el admin. No es el admin. El usuario POSERES. El por defecto. ¿Vale? Eso ya lo cambiaremos. Dejamos el usuario por defecto. El usuario por defecto. Y la base de datos por defecto que tiene es POKRE. Entonces, cuando yo pongo esto, es el password del usuario POKRE. Si le puséis 1, 2, 3, 4. La redirección del puerto es, en mi caso, como tengo varios POKRE, ¿vale? Tengo ocupado el 5, 4, 3, 2 y el 5, 4, 3, 5 que redireccionan a dos pobres. No a dos contenedores pobres. Este es el tercero. Que es el 5, 4, 3, 6. ¿Vale? Y el menos V, el volumen que se crea, es desde el directorio actual, el BD. Bueno, no. ¿Qué es lo que hace? Montar, monta, en el directorio BD del Docker, monto, ¿qué directorio? El directorio BarLift POKRE SQL Data del contenedor de POKRE. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué produce? Pues que en ese directorio, en el BD, ¿dónde estaba? En CDDocker, ¿no? Me metí en Docker, me parece. Ya digo, esto ya veremos aquí. Mirad, hago un LS de BD es que lo he lanzado desde aquí. Aquí tengo un BD, no tengo BD. ¿Dónde lanzar contenedor? Esperad un momentillo. Déjame que lo apague. Esperad, esperad. Mirad, Docker PS, lo veis aquí, ¿no? Pogre, lo veis, ¿no? Lo voy a cortar. Docker RM, perdón, Docker Stop, BD, BD librería y hago un Docker RM, BD librería. ¿Por qué he hecho un Stop? Porque estaba encendido. Entonces, me meto en Docker, el directorio Docker, hago un LS y aquí tengo mi directorio BD. ¿Lo ve aquí o no? ¿Veis? El directorio BD es que había lanzado mal el comando. Está aquí. Entonces, cuando yo ahora hago un Docker RM, ahí, ¿lo ve, no? Hago un Docker RM, ¿qué estoy poniéndole aquí? que este directorio BD, ¿lo ve, no? Es este. Es que hasta lo había lanzado desde fuera. No tiene acceso al BD. Si le doy al intro, ¿tenía algo en el BD? O a lo mejor estoy ganado porque no tiene base de datos ni nada. Bueno, vamos a verlo ahora. ¿Vale? Hago un Docker PS y aquí lo tengo. Vale, vamos a verlo ahora. Vale. ¿Cómo entro al contenedor? Os venía aquí, al debe debe haber este y pincháis aquí arriba, arriba del todo. Crear conexión. ¿Lo veis? En este caso, fijaros que este mismo cliente de base de datos me vale para todas estas bases de datos. ¿Vale? Siguiente. Aquí tenéis que poner la IP de vuestro Docker. Yo pongo la mía. ¿Vale? El puerto, el puerto, en mi caso, ¿qué tengo que poner? 5, 4, 3, 6, en mi caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos pobres tengo? Uno, dos, tengo tres pobres en mi contenedor. ¿Lo ven? Y aquí tengo, mirad aquí, ¿lo ven? El 5, 4, de 5, que va al 5, 4, 3, 2 y el 5, 4, de 3, que va al 5, 4, 3, 2. ¿Lo ven? Y este que va del 5, 4, de 6 al 5, 4, 3, 2. Lo ven, ¿no? Con lo cual, en mi VPS tengo tres servidores de base de datos. Tres pobres. Entonces, ¿a quién va dirigido? Al 5, 4, 3, 6. ¿Lo veis? Y ahora aquí, el usuario no ha puesto nada. Ya crearemos un usuario, le daremos su base de datos y le pongo la contraseña la que le he puesto. Finalizo. Y ahora mismo tengo aquí, estará conectando y ahora tengo, pues bueno, tengo la base de datos de Pogre. ¿Vale? Lo ven, ¿no? ¿Vale? Entonces, voy a venir aquí a base de datos. Vamos a ver una base de datos que se llame librería. Aquí lo tengo. ¿Vale? Lo normal. Lo normal. Cuando trabajo con base de datos, ¿qué es? Lo normal. es que en la base de datos de Pogre yo genero una conexión con un usuario, una contraseña y ese usuario accede a la base de datos que tiene su mismo nombre. O sea, no es, esto que yo he hecho ahora mismo es una auténtica burrada. ¿Qué pasa? Estamos empezando. ¿Por qué? Pues que yo tengo aquí acceso a la base de Pogre. Estoy entrando con el usuario de Pogre. Eso es un agujero de seguridad gordo. ¿No? ¿Sí o no? Lo que pasa es que ya con el Docker Compose y toda la historia, pues ya crearemos un usuario inmorgado que crea una base de datos, pero el usuario inmorgado aquí tiene acceso única y exclusivamente ¿a quién? A su base de datos. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Vale, entonces. Vamos al lío. Dime. ¿Cómo la he creado? ¿Pero has creado el contenedor? ¿Está levantado? Vale. Pues entonces, ¿te ha instalado el DBA ver este? Vale, pues entonces, te viene aquí arriba, arriba a la izquierda que se ve una especie de enchufe. Pincha y crea una conexión. ¿Vale? Lo bueno que tiene el cliente este es que la versión gratuita tiene acceso a muchas bases de datos. ¿Vale? El año pasado utilizamos el Table Plus se llama este de aquí. ¿Vale? Pero es un coñazo porque no te deja tener abierto más de dos bases de datos. Más de dos ventanas. En la versión gratuita. ¿Eh? Dos o tres. Un coñazo. Cuento que haces dos consultas, dos tablas, tres tablas, te abre tres pestañas, ya no puedes seguir, tienes que estar cerrando pestañas e ir abriendo. ¿Vale? Y bueno, pues me comentaron este de aquí y bueno, pues está bien. Entonces, pinchas, fijaros que esto, MaríaDB, MySQL, Oracle, este de contenedores. ¿Vale o no? Hay un contenedor de la base de Oracle. No sé hasta dónde llegará, cuánto tendrá, pero ahí lo puede investigar. ¿Vale o no? Y luego ya digo a quien no es SQL, pues por aquí tendríamos que de verdad tener MongoDB visto antes, ¿no? Vamos, juraría que había visto en MongoDB. MongoDB, no, ¿dónde? ¿Eh? No me jodas. ¿No está MongoDB? ¿Cómo es eso? ¿Eh? Claro. Tía, ¿no está MongoDB? Escucha, ¿eh? Yo lo daba por hecho. Lo daba por hecho. Bueno, te viene aquí y ahora aquí le pone, ¿qué tienes que poner aquí? la IP de tu anfitrión, donde está el servidor Docker. En tu caso sería la IP de vuestra máquina virtual. Yo tengo la IP de mi VPS. Árbamos la base de dos pobres porque por defecto es la única base que hay creada cuando levanto el contenedor. Ojo que en el Docker Room yo ahí ya os dije que le puedo le puedo decir le puedo decir hay un una variable de entorno que es database name me parece y le digo el nombre de la base que deseo crear. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Lo que pasa es que yo no lo he hecho. El usuario ahora mismo es Pocre también el usuario puedo crear el usuario y la contraseña es la que le hemos puesto. Un, dos, tres, cuatro y ya está pues finalizar. Eso te debe de conectar y tienes que ver esto. Base de datos Pocre. Vale, ahora mismo no hay ninguna tabla creada no hay nada creado. ¿Vale? Bueno, estando dentro lo único que he hecho ha sido botón derecho botón derecho y crear nueva base de datos. ¿Estamos? ¿Que no te conectas? ¿Has puesto el puerto bien impuesto? ¿Que puerto lo has puesto? ¿Tienes la máquina en puente? ¿Modo puente? ¿La máquina virtual? ¿Puedo hacer ping a la máquina? ¿Puedo hacer ping ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguro que tiene el contenido levantado? ¿Está activo? Docker PS Si está en Docker PS menos A está muerto ¿Eh? Entonces a un Docker RM te lo carga y asegúrate bueno que se ejecuta bien ¿Vale? Vamos a a Visual Studio abre el proyecto ¿Vale? ¿Vale? Esto es lo que hicimos el otro día ¿No? ¿Estamos haciendo ¿No? Viendo los verbos que tiene el protocolo HTTP ¿Vale? Vimos del GET Hemos visto tres. La sección home del módulo. ¿Se entiende lo de la sección home? Cuando yo me voy a libros, ¿vale? Pues hay gente que ahí defiende que cuando yo me voy a libros, que eso es el propio listar. ¿Me explico o no? Si yo pincho en librería.com barra libros, que se barra libros. El raíz es el propio listar y hay otra gente que defiende que eso se tiene que utilizar para la home de esa sección. ¿Se entiende o no? Es decir, si yo me voy a Diego Marín, por ejemplo... A ver... ¿Me lo quiero decir? Juvenil. Mirad, yo estoy en la home de esta página. ¿Lo veis? ¿Que es una home? ¿Comprended lo de la home? Es una home que explica... ¿No veis? Es una home explicativa. ¿Lo veis, no? Bueno, pues esto... Bueno, pues ya está. Entonces, yo no interpreto que la raíz del controlador es la raíz de la sección, de esa sección. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que esta raíz yo la voy a utilizar como la sección, donde yo explico, ¿no? Que tenemos autores de habla hispana, autores de habla americana, bla, 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 bla. Luego tengo ya aquí el listar, ya por los nombres que vosotros les deis. ¿Vale o no? Pero estos nombres que vosotros les deis, porque sean iguales en todos los sitios. No me vale, no quiero ver ya. Ya no quiero ver que se me ponga un get y aquí un new. O que se me ponga un post y aquí un new. Esto no lo quiero ver ya. Porque eso es redundante. Tenéis que hacer la URL, la tenéis que hacer lo más corto posible. Pero esto ya es redundante. ¿Por qué? Porque el propio post, ¿qué me indica? Un new. El propio post me indica el new. ¿Vale o no? Por ejemplo, estos métodos son más recientes. El post siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero el put, el delete y el patch, no. Eso se crearon no hace mucho tiempo. ¿Vale o no? No hace mucho tiempo. Entonces, en ese caso, en ese caso, el update, ¿qué sería? Si el put no existiera, si el verbo put y el patch, que indican una modificación de un objeto, no existen, ¿qué tengo que poner? ¿Cómo lo reemplazó? ¿Eh? Pero, ¿cómo un new day dónde? Si el put no existe, ¿cómo se reemplaza eso? ¿Qué se tendría que poner? Si el put y el patch no existen, ¿qué tendría que poner? Un post. Un post o un get. Post o get. Post. Porque estoy mandando un objeto. Estoy mandando un formulario. ¿Sí o no? Y ese formulario no va en la url. ¿Sí o no? No estoy mandando datos en la url. Si yo mando variables dentro de la url, como es el caso de quién? Del ide. Es un get. El get son variables que yo voy a mandar en la url. Pero, si yo lo que voy a mandar es un registro, ¿cómo mando un registro? O bien porque quiero insertar, o bien porque quiero modificar. No hay más tutía. ¿Sí o no? ¿Cuándo mando yo un formulario? ¿Cuándo voy a crear el formulario o voy a qué? A modificar un formulario. No hay otra historia. Oye, si vosotros ponéis un get y mandáis el formulario, ¿qué va a ocurrir? Podéis hacer la prueba. Pero en la url, todos los objetos, propiedad, valor del objeto y del formulario, se van a poner arriba en la url. Dn igual a tal, coma, nombre igual a tal, coma, eda igual a tal, profesión igual a tal. O sea, que le estáis pegando una patada. A toda la ocultación de información y a toda la privacidad que tiene que tener el formulario. Porque lo estáis mandando, estáis mandando el formulario como un conjunto, atributo-valor, pareja, atributo-valor en la url. Aparte de eso, ya sabéis que vais a la puta caída. ¿No? Entonces, si no existe el put, ¿qué pongo? Tendría que poner dos post. Post y el new, y el post y el use it. ¿Sí o no? Si no existe el verbo put, tendría que jugar con dos post. A este le tendría que decir post new, ¿sí o no? New, y aquí al de abajo, si no existe, tendría que decir post update. Entonces, como se creó todo el proyecto de los verbos y toda la historia, pues, utilizamos eso. Entonces, cuando yo utilizo un post de autores, pues, ya sabéis que es un new. Y son, las url son mucho más cortas, ¿vale? Y no son, y hasta ahí no hay más, no hay que pentar las ruedas. ¿Vale? El objetivo es intentar evitar esto. Que aquí cada uno coloque lo que le dé la gana, el nombre que le dé la gana. ¿Vale? Intentar unificar todas las urls. Vale, un delete. Si no hay delete, ¿qué podríamos hacer? El delete en esencia, ¿qué es? Pero borrar, ¿qué le pasó? Cuando yo quiero borrar algo, ¿qué le estoy pasando? ¿Él? Como dato. Tú, cuando tú quieres borrar algo, tú imagínate una tabla y te aparece el editar y te aparece el borrar. Cuando yo le di a la papelera, ¿qué le estoy mandando? A la base de datos, el identificador del eje, la clave primaria del objeto que quiero borrar. ¿Sí o no? Entonces eso se podría programar, o bien con un get, muy similar a este, donde de paso tendría que ir a ver el prefijo, poner a lo mejor algún delete de barra y el identificador. O mandar el identificador por un formulario. Lo normal es que a lo mejor tenga, ¿no? Te aparezca una papelera. No, en el que una papelera yo pincho es un enlace. Estoy pasando el ID. Sería muy parecido al detalle. Muy parecido al detalle. ¿Vale? Bueno. Vale. Entonces. Quiero que os conectéis a esta página. Que es type.org. Vamos a ponerle a esta. Bueno, type.org. 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 Quiero que os conecte. Bien. Bueno. Bien. 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 Bueno, entonces este ORM que es en esencia, ¿qué pone ahí? O-R-M. Mapeo objeto relacional. ¿Sí o no? Ya lo expliqué, ya lo expliqué. La programación que se debe usar siempre en las aplicaciones es la programación en cada objeto. ¿Que alguien está más cómodo con una programación estructurada en JavaScript utilizando JavaScript en la historia? Perfecto. Pero la programación real es la programación en cada objeto. ¿Por qué? Por la utilización de código y por todas las ventajas que te ofrece la programación en cada objeto, que es que te obliga a programar bien. ¿Entendéis que no? Obliga a programar bien. Uno programa en JavaScript y programa como le da la gana prácticamente. Entonces, salió Java, C++, bla, 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 lenguaje orientado a objetos. Ahora hay una demanda de crear una base de datos orientada a objetos. Base de datos orientada a objetos. Existen. Os estoy hablando de hace ya 25 años. Existen. ¿Han tenido alguna evolución? No. ¿Han tenido recorrido? No. ¿Por qué? Porque antes ya existían las bases de datos relacionales, donde todos los bancos y las grandes corporaciones tenían todas sus infraestructuras ya en datos y en tablas. ¿Sí o no? Ahora, tú ponte a decirles que vamos a migrar todo el sistema porque se han creado las bases orientadas a objetos. ¿No? No tiene ninguna ventaja. Entonces, ahora es que sigue siendo una base de datos relacionales. Y todas siguen siendo bases de datos relacionales. Entonces, ¿cómo adaptamos la pronunciación orientada a objetos con una filosofía de tablo y registro? O con un ORM, que es una capa de abstracción de software. Ese ORM se mete en una capa de software que se mete entre tu aplicación y la base de datos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace la aplicación? Le pasa un objeto a los ORM. ¿Qué hace el ORM? Coge ese objeto y lo transforma en un registro. Y lo inserta en la base de datos. La base de datos le devuelve un listado de registros. ¿Qué hace el ORM? Coge cada registro y me devuelve... ¿Qué le pasa a la aplicación? Un listado de objetos. ¿Se entiende eso o no? Es que hace una transformación objeto a registro. cuando la información fluye desde la aplicación hacia la base de datos, hace una transformación del objeto a un registro. Y cuando fluye la información desde la base de datos hasta la aplicación, ¿qué hace? Transforma un registro en qué? En un objeto. Esa es la primera funcionalidad del ORM. Segunda funcionalidad del ORM, que esto ya ha sido una ventaja, y es que el ORM me independiza de qué? Independiza la aplicación de qué? Del sistema gestor de base de datos que yo tenga. Yo tengo desde la aplicación, me da igual yo con quién me conecto desde la aplicación. ¿Con quién hablo desde la aplicación? Con el ORM. Yo no sé lo que hay por detrás. No sé si es un Pogre SQL, si es un MongoDB, si es Oracle, me da igual. ¿Quién se encarga de esa atracción? El ORM. Es decir, aparte del ORM, el ORM de hacer esa transformación, el ORM tiene la librería de código. Type ORM tiene la librería de código JavaScript para comunicarse ¿con quién? Con Pogre, con Oracle, con DB2, con MongoDB, con el ActiSearch. ¿Se entiende la filosofía, la idea? ¿Vale? Con lo cual, si yo cambio de base de datos, mi aplicación cambia cero. Cambia cero. ¿Vale? Y ahora, la tercera ventaja de usar, ojo, bueno, sí, en general también, cualquier otro ORM, porque el del árabe lo hace, el de Symfony también lo hacía, y este lo hace. Es que, desde la aplicación, voy a crear todo el esquema en la base de datos. ¿Se ha entendido eso? Que yo, desde la aplicación, voy a crear las clases correspondientes a las tablas que se van a crear en la base de datos. Yo no voy a entrar en la base de datos para nada. Voy a entrar siempre y debo para ver que funciona y para ver que están los registros. ¿Vale? ¿Sí? Pues vamos al lío. Muy bien. Nos ponemos para acá. Venga, pues lo primero, vale, esto lo iremos consultando. Mirar aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué pone aquí? Es por class user. Una llave. Cero una llave. ¿Eso qué es? Una clase. Que tiene el atributo que pone ahí, id de tipo number, el first name de tipo string, y la edad y el last name de tipo string, y la edad de tipo number. Y ahora tiene decoradores. Unos decoradores. Son los decoradores. Es una herramienta que tienen los frameworks. ¿Vale? Que yo le coloco ahí esa etiqueta, esos decoradores, que son palabras reservadas. ¿Y qué es lo que hace el framework? Pues sabe, sabe, sabe que esta clase se va a corresponder a una entidad, a una tabla. Es decir, yo estoy aquí definiendo una tabla. Donde user, ve esto de entity, pues lo va a transformar en una tabla en la base de datos. Este id que el decorador tiene, que pone ahí, es una clave primaria y generada. Una clave autoincremental. ¿Lo veo, no? ¿Esto qué me va a hacer con esto? Si yo me fuese a MySQL y tuviese que crear ese campo, ¿eso qué sería esa columna? Sería un campo de tipo string. O un bar chart. ¿Vale? No, el string sería un bar chart. ¿Lo veis? Pues venga, vamos a ver cómo, cómo se lleva. Entonces, vale, lo primero, hay que instalar type.orm. Entonces, quiero que tengáis, que almacenéis, que almacenéis esta URL y la otra, la de type.orm.nest. La primera, me la ha cargado, tío. Esta, esta de type.orm es para consultar. Sí. Vale, esto de tomar lo pondré en el Classroom. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces. Vámonos. A NEST. Vámonos a nuestro proyecto. Abrimos una terminal. Y ejecutamos. Bueno. A ver, un tío. ¿Qué tenéis? Metimos el YAR, ¿no? ¿Eh? YAR, ADD. A ver, esperaros. Voy a consultar una cosa. Eh... É un YAR, ¿eh? YAR, ADD. Pues si he puesto el YARM, ¿por qué no me sale? A ver, espéralo. YARM. Bueno, ponerme, voy a poner el ADD, YARM, ADD, esto espero que sea igual, menos menos 6, esto es para hacerlo general, ¿vale? Lo siguiente es que poner el YARM, si me utilizo el gestor de paquete YARM, ¿vale? La diferencia suele ser NPMI, NPMI install, cualquier YARM, ADD, ¿vale? El paquete sigue siendo el mismo, no es JS, barro, type, ORM, y ahora, aquí voy a poner las librerías del gestor que tiene que instalar, del SGBD. PG es de Pogre, es instalar el framework type ORM y además, PG, PG, son las librerías de Javascript, es como que las estoy activando, las librerías de Javascript, ¿para atacar a quién? A Pogre. A Pogre. Si quisiera, pues pondría, habría que verlo, pero yo creo que es, por ejemplo, MySQL, esto habría que ir a la documentación y verlo. Oracle, habría que verlo. Vale, no, hay que ir a la documentación. MongoDB, igual. Es decir, esto va a instalar dos cosas, va a instalar Type ORM y que va a instalar también, las librerías de Javascript para Pogre SQL. Esa librería no se llama Pogre, se llama PG. Pogre, pues ya está. Vale, le damos. Y en principio, pues parece que no hay ningún error. Mirad aquí. Si veis, ¿lo veis? PG Connection, ¿lo ve no? Bueno, son las librerías, las librerías de Javascript para conectarse con quién? Con una base de Pogre. ¿Se entiende? La librería de Javascript para conectarse con una base de MySQL. Pero eso hay que activar, habría que activar, digamos, el sistema gestor de base de Pogre que vamos a utilizar. No solo nuestra aplicación puede utilizar varios gestores. Aquí, por ejemplo, yo no sé si por aquí aparecerán Data Source. Mirad. Mirad aquí. Con Type ORM me puedo conectar. ¿A quién? MySQL y MariaDB. ¿Me puedo conectar a quién? A Pogre. ¿Me puedo conectar a una base de SQLite? ¿Me puedo conectar? ¿Esto qué es? Esta creo que es la de Microsoft. MongoDB. Oracle. Y luego los nombres. ¿Dónde estaban los nombres? ¿Dónde estaban los nombres? Ah, bueno, el nombre es este. Este es el propio nombre. Pero no, esperate. ¿Pogre? ¿Dónde estaba esto? ¿Pogre? ¿sabes lo que quiero decir? lo del PEG que yo acabo de utilizar ahora mismo ese nombre ¿dónde estaba ese nombre? digamos el conector database, password ¿sabes lo que quiero decir? es que no sé a ver, mi SQL no sé, a lo mejor si hubiésemos puesto Pogre en vez de PEG a lo mejor también va bueno, lo veo ¿vale? bien ah bueno, espérate es que he puesto acá de aquí falta falta otra cosa falta otra cosa falta también son tres paquetes son tres paquetes es decir a ver, son tres paquetes la librería de NES para conectarse con Type ORM y la librería PG que es la librería de Type ORM para conectarse a Pogre son tres paquetes es decir, os falta os falta os voy a instalar solo como ya está instalado ponedlo instalará nada más que Type ORM aquí hay tres paquetes vuelvo a repetir hay tres paquetes uno Type ORM o sea, el propio ORM en sí ¿vale o no? aquí arroba NES Type ORM ¿esto qué son? la librería para conectarme desde NES desde NES ¿a quién? a la ORM y hacia el otro lado la librería de los ORM de Type ORM para conectarse con quién con Pogre que es la base que estamos utilizando ahora Type ORM por tanto se podrá instalar en cualquier framework Javascript ¿vale o no? ¿vale? bien entonces ¿esto qué es lo que ha hecho? pues si me voy al paquet JSON ahora está instalado está instalado bueno la dependencia de desarrollo no a ver son aquí ¿lo ve aquí? aquí aquí vale entonces ahora vámonos a vámonos a la aplicación al Visual Studio Code y ahora me voy a la app module ¿estamos? bien y aquí vamos a hacer lo siguiente ah bueno espérate perdón aquí perdón aquí no aquí en el import a ver import aquí ¿vale? mirad estos tres módulos los voy a dejar así en una sola línea ¿vale? vale aquí me voy a poner una coma y lo ponemos aquí abajo vale y me ponéis type perdón con las cuartas conectadas la ventana ¿el qué? la ventana por eso de pues espérate ORM a ver no lo coge ¿no? 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 ¿sí? control si ¿cómo era? ¿reloa? ¿cómo era? ¿actualizar? ¿no? ¿cómo era? ¿reloa? ¿reloa? voy a hacer a la ventana ¿verloa? 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 Gracias. ¿El qué? Ahora, a ver, le he quitado el menos menos 6, no sé si tiene algo que ver, sí, el menos menos 6, este que os puse lo he quitado, lo he quitado, vale, porque ese es de listol y lo he dejado ahí, mejor no me lo estaba haciendo bien, le he quitado type, type orm module, punto for root, sí, vale. Fijaros que ya, vale, lo importa, lo ve, no, lo importa aquí, ese módulo lo importa de arroba nest type orm y ponemos type orm punto module for root y abro paréntesis y abro llave, vale, voy a poner aquí la configuración con la base de datos, vale. Entonces, lo primero, el tipo que en nuestra base de datos es Postgres. Sí, esto es lo que yo digo, que tengo que cambiar, sí, es oracle, ahí tendré que poner el tipo oracle, o sea, es mongotv, el tipo mongotv. Bueno, eso me identifica, pues que tengo que utilizar la librería de Pogre, de Javascript para trabajar con Pogre, vale. Bien, el host, ahora mismo, ahora mismo lo voy a poner todo constante, ya después utilizaremos variables de entorno, vale. Entonces, ponerme la dirección de vuestro servidor. Gracias. Gracias. ¿Se ve? Vale, el puerto. ¿Se ve? Vosotros, el circo 432. Ostras, vale, es un número, ¿vale? Es un número. Esto yo después, a ver, después utilizaré un fichero de variables de entorno, un punto env. ¿Vale o no? ¿Se entiende? Entonces, yo después aquí tendré un fichero punto, aquí, un punto env. Y ese fichero de entorno contendrá todos los datos de la conexión. ¿Sí o no? Y siempre tenéis que pensar que esto lo tengo que mandar a la VPS, que esto aquí no tiene sentido. Estoy programando un desarrollo, pero hay que pensar en producción, ¿vale? Muy bien. Más cosas. Database. Hemos dicho la base a todos. ¿Qué le puse? ¿Librería? No, yo le puse librería nada más. A ver, V de librería, a ver, venid aquí, lo veis. V de librería, os recuerdo que se lo puse el nombre del contenedor, con el menos name. ¿Vale o no? Con el menos menos name, cuando hice el docker room, ese es el nombre del contenedor. No tiene nada que ver con el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos lo he creado aquí dentro. En el propio gestor. En el cliente. Yo la he llamado librería. Librería. Más. Username. Postgres. El usuario por defecto. ¿Qué es una S o dos S? Siempre se me olvidaba directo. Una S. Password. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Se entiende que son datos de la conexión, ¿no? Bien, y ahora. Esto que una pasada. Autoload entity. Os lo voy a explicar ahora mismo. True. Y. Synchronize. True. ¿Vale? ¿Eso para qué sirve? Nosotros ahora vamos a crear, vamos a crear la estructura de la base de datos en lo que se llaman la entidad, en las clases que hemos visto antes. Conforme yo vaya creando clases, él, en tiempo real, yo creo una clase, él crea una tabla. ¿Se entiende? Yo creo un atributo en la tabla, en la clase, él, ¿qué va a hacer? Crear un campo en la tabla. Yo modifico el tipo de un campo de la clase y él, ¿qué va a hacer? Modificar el tipo del campo en la tabla. Esto puede venir bien o no. Depende de la empresa. ¿Sí o no? Puede ser que yo esté toqueteando aquí, a lo mejor no me interesa, se te va a sincronizarlo. Pero yo lo pongo, ahora mismo, pues bueno. Vale, muy bien. Bien, pues hasta aquí, vale. Vamos a lanzar el proyecto, ¿vale? Que no nos dé ningún error hasta el momento. Si no nos da ningún error, vale, como nos dé un error. Jam, run. Vale. No nos dé ningún error. ¿Vale? ¿Esto qué me está diciendo aquí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice aquí? Que el módulo de TypeRM ha sido, ¿qué? Inicializado. Libro en módulo. Lo ven, ¿no? Estos módulos son nuestros. ¿Lo veis? Esos módulos son míos, ¿no? Lo hemos creado nosotros, ¿no? No, no. Libro en módulo, autor en módulo, app módulo. Han sido inicializados. Y TypeRM, también. Bien. Perfecto. Luego, ¿qué pone aquí? ¿Eso qué son? El mapeo de todas las rutas a la URL. Son activadas. Son correctas. Lo ven, ¿no? Todo el mapeo a todas las rutas. ¿Vale? Aquí aparecerán a vosotros, pues, todas. ¿Bien? Y, pues, bueno. Pues, nada. Poco más. Me fue instalado. Ya está. Perfecto. Vale. 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 Estamos en libros, ¿no? Vale, estamos aquí, ¿no? En libros, ¿no? Vale. Me vais a crear una carpeta. Vamos a empezar a crear. O, bueno. Venga, vamos a empezar a crear la tabla de autores. La entidad de autores. ¿Vale? Autores. Tengo su módulo. Tengo el controlador. Tengo el servicio. Vamos a crear dos conceptos más. Entity. Las entidades. ¿Vale? Y otra cosa que ahora mismo no vamos a tocar. Pinchan autores. Que es el DITIO. ¿Eh? Sí. Estas dos hay que crearlas por cada entidad. Que tú tengas. Por cada módulo. En entity, ¿qué voy a poner? Vamos a crear la clase para crear la tabla autor. Y en DITIO ya veremos que vamos a poner las condiciones de validación que tienen que tener cuando me llega por la URL un autor. La verificación de los parámetros. ¿Vale? Pues ya lo explicaré más adelante. Entonces. Venga, pues aquí vamos a crear un nuevo archivo. ¿Lo tenéis? Y la vamos a llamar autor. Punto. Entity. Punto 10. ¿Vale? Bien. Y esto va a empezar de la siguiente forma. Vamos a poner una clase. Es por class autor. ¿Sí? Y vamos a decirle que esa clase es una una que entity repito esto es una clase orientada a objetos bueno que va a tener los atributos que van a ser los campos de la tabla y estoy utilizando el decorador el decorador entity ¿Sí o no? Entity para indicarle a NEST que esta clase autor ¿Qué tiene que hacer? Crear que una tabla mirar mirar en el controlador mirar ¿Qué diferencia hay entre export class autores controller y export class autor? ¿Eso qué son? ¿Esto qué es? ¿Una qué? Una clase y una clase que tiene propiedad y método ¿Qué es un controlador? una clase que tiene propiedad y método ¿Qué es un módulo? Una clase ¿Y qué es un servicio? Una clase ¿Sí o no? Estas son clases porque todo se especifica en clase Ahora un servicio tiene un sentido que es ser que una clase inyectable que contiene la comunicación con la API Un controlador tiene un sentido es una clase especializada en que ¿Qué hacen los controladores? Recibir los parámetros de la URL ¿Qué hace la entity? Pues crear una tabla en la base de datos ¿Sí o no? ¿Qué hace un módulo? Un módulo lo que hace es sincronizarlo orquestarlo todo enlazarlo ¿Qué hace el módulo? ¿Qué enlaza? El controlador el servicio la entidad ¿Sí o no? Entonces ¿Cómo ¿Cómo le digo Joanés que esa clase es tal cosa? ¿Con qué? Utilizando ¿Qué? Los decoradores ¿Cómo le digo Joanés que esta clase es un módulo? Justo encima justo encima de la clase ¿Qué se utiliza? El decorador ¿Qué? Módulo En el controlador ¿Qué se utiliza? Justo encima de la clase ¿Qué se utiliza el decorador? Controller En la entidad Entity ¿Se entiende? En el servicio Bueno, no se utiliza servicio Los servicios se utiliza el decorador que es inyectable ¿Por qué? Porque contiene una funcionalidad que desde el controlador ¿Qué es lo que dije que estamos haciendo aquí? Creando una inyección de dependencia Esto os dije que estoy creando una inyección de dependencia de modo que cuando yo pongo esa propiedad punto tengo todas las propiedades del servicio de esa clase por eso es inyectable Si esa clase yo le pongo controller yo esto no lo puedo hacer Si ese servicio yo le pongo arriba controller yo eso no lo puedo hacer Entonces los decoradores ¿Qué es lo que hacen? Lo que hace el framework con esas clases va a hacer una operación interna pues para que para facilitarte a ti mil por mil la programación ¿Vale? Bueno poco a poco todo esto Aquí estamos utilizando la programación interna de objetos como base pero esto estamos hablando de programación por componente que es un paso por encima de la programación interna de objetos Estamos todos estos frameworks programación por componente ¿Vale? Que utiliza ya digo como base la programación interna de objetos ¿Vale? Venga pon esta entidad A ver Aquí no queda todavía nada ¿No? No queda nada ¿No? Vale Vamos a crear un campo Venga vamos a crear por ejemplo el id va a ser el id de tipo number ¿Vale? Y le vamos a poner que esto sea la clave primaria ¿Vale? ¿Usted esto es donde se saca? De la documentación de los RM de type RM Entonces para indicar que es una clave primaria se utiliza el decorador primary generate column Esto es un campo autoincremental Bueno y luego aquí fijaros ¿Lo veis? Puede ser Bueno solo vamos a utilizar el incremental ¿Vale? Pero pues bueno el row id no sé muy bien el uuid ya lo utilizamos el año pasado ¿Vale? El uuid es una clave aleatoria con un montón de dígitos ¿Vale? Y ya está ¿Eh? Sí Exactamente Es una clave primaria una clave aleatoria que genera el servidor de base de datos Eso lo veíamos también en file base acordaros ¿No? Con ese número Venga a ponerle por ejemplo incremento Joder Vale Vamos a quedarnos Bueno y vamos a ponerle también un vamos a ponerle mirar el nombre del autor el nombre va a ser de tipo string ¿Vale? Y aquí le voy a poner el decorador arroba column ¿Vale? Y le voy a decir que la base de datos va a ser de tipo text texto y aquí le podemos poner unique dos puntos true lo muestro voy a crear una tabla voy a crear una tabla con dos campos el ID y el título sí sí Gracias. Vale, ponerme aquí, a ver, sencillo, creo que es nada más que esto, pero no, sencillo, yo creo que la entidad no hay que cargarla, a ver. Un momento aquí, en autores módules, perdón, en el app módules, vale, ir aquí a autores módules y después del import me pone, o sea, después del provider me pone imports y me coloca ahí, ¿qué? Sí. A ver, déjame ver una cosa, ¿dónde puedo refrescar? Refrescar, mirar, mirar aquí, a ver, tío, lo que no me ha creado es, columna, el ID nada más, ahora mismo lo muestro, ¿vale? A ver, mirar, os voy a explicar lo que he hecho, en autores módules, ¿vale? Hay que decirle a type urm qué tabla, qué entidad desea exportar, ¿me explico o no? Yo quiero aquí la entidad, ¿no? Y le estoy añadiendo campo, ¿no? Vale, pero esta entidad, por definirla aquí, no se crea todavía en la base de datos, se crea cuando yo la di de alta aquí, la activo aquí. ¿Qué he puesto aquí? Type urm, punto, el forfeature este, ¿y qué he puesto aquí? Autor. Y ese autor, ¿qué es? La clase. Daros cuenta lo que ha hecho aquí. ¿Vale? ¿Se entiende lo que ha hecho o no? Venga, darle. Vale. A ver, la tabla tiene, arroba, column, text, unique, true. Vale, esto es para evitar, a ver, esto podría ir aquí. ¿Lo veis, no? ¿Se ve? Aquí estoy especificando las condiciones que va a tener, ¿no? El tipo de datos que va a tener en PogreSQL. ¿Lo veis? Entonces, pero como aquí voy a poner muchas más características, ¿vale? Por ejemplo, la longitud, el mid-leng, el max-leng, ¿no? Quiero que tenga entre 5 caracteres y 20 caracteres. Pues se utilizarán más atributos. ¿Vale? Más propiedad. Entonces, por esa razón, se pone esto. Se pone notación multilínea. ¿Lo veis, no? Esto tenéis que acostumbraros, porque en JavaScript, esto es así, esto es siempre así. ¿Vale? Pero esto que estoy haciendo, creando un campo nombre, en PogreSQL, que es de tipo que text, evidentemente este tipo text es el tipo en la base de datos. Tiene que estar en consonancia con el tipo que tengo donde, en mi aplicación. ¿Vale o no? Este es el tipo en la base de datos. Y he hecho que es de tipo único. Vale, y ahora esto... Vale, aquí no me va a dar ningún error. Aquí yo no sé si tendría que decir alguna cosa más. ¿Estáis por RM? Si os vais a Pogre, ¿qué aparece? ¿Te salen los dos campos? ¿Lo voy a renovar? Ah, mira, aquí está. ¿Vale? Aquí, pincháis la base de la de ir a renovar. ¿Lo ve, no? Y aquí lo tengo. El ID y el nombre. ¿Se ve? Por ejemplo... Por ejemplo... Mirad, le voy a poner, por ejemplo... Un default. Esto es una gilipolle, ¿vale? ¿Qué he puesto ahí? Un valor por defecto. No, que el nombre sea mi autor. ¿Vale o no? ¿Dónde era el lenguaje? ¿Nulable? Cuando guardo... Cuando hago un control S aquí... Mirad, cuando hago un control S se vuelve a disparar NEST. Cuando hago un control S... Mirad, si voy a poner aquí True, mirad. True, ¿vale? Voy a permitir... ¿No? Control S... Aquí se vuelve a disparar NEST. Cada cambio que yo hago en la entidad. ¿Lo veis? Y si ahora me vengo arriba... Me voy al esquema... Y lo voy a renovar... Vale, tendré que nombre... ¿Qué pone aquí? Fijaros. Nombre... Autor... Pero bueno... Autor tipo text... Y el no nulo. Puedo programar hasta disparadores. ¿세요? ¿Qué pone...? Mirad, opongo... Mirad aquí. Ah, bueno, está en el video, perdón. Gracias. Bueno, ya iremos viendo aquí propiedades del column. A ver, por ejemplo, modificadores column. Por ejemplo, si queréis, no sé, queréis meter algunos campos más, ya vendré yo con la base de datos. Vale, yo traeré la base de datos. Puedo definir, fijaros, puedo definir precondiciones, poscondiciones. Puedo definir trigger aquí dentro, los triggers. Puedo crear trigger, claves primarias, claves foráneas. Puedo cargarme la tabla, la puedo crear. Y lo hago todo desde aquí, desde la entidad. ¿Vale? Si queréis, crear la entidad ahora mismo libro.entity.ts Y ponerle el ISBN del libro, el nombre del libro y un precio. ¿Vale? Quiero crear la tabla libro con los campos ISBN, que será un primary column no generado. El ISBN, el nombre del libro y el precio. El precio, el precio sería de tipo number y en la base de datos, el arroba column, el tipo es numeric. No es un int. ¿Cómo es MySQL? Bueno, pues aquí es numeric. Toda esta información es ver el type ORM. ¿Vale? La ley de la documentación y de ahí saco toda la documentación. ¿Vale o no? Así que eso tenedlo ahí presente por si tenéis que buscar documentación. Venga, pues darme de alta la entidad libro. ¿Dónde lo harí ahí? ¿Dónde salía de alta la entidad libro? ¿En? 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 ¿En dónde? ¿Dónde creo libro o libro punto entity punto test? ¿Dónde lo creo? En el módulo libro. ¿En el módulo libro? ¿En el módulo libro? ¿Qué tengo que crear? Entity. ¿Y aquí qué es lo que creo? libro punto entity punto ts. ¿Sí o no? ¿Esta entidad de quién es responsable? ¿Quién es responsable de esta entidad? ¿Libro? ¿Sí o no? ¿El post del libro qué será? ¿Qué será el post del libro? ¿Eh? ¿Yo qué quiero poner? Hemos dicho el ISBN. Vamos a hacerlo. Es por class libro. Arroba entity. ¿Vale? Otra cosa. Aquí. Me permite. Hacer esto. ¿Qué hace eso? ¿Qué pensáis que hace eso? ¿Cómo se llama mi clase? ¿Mi entidad? Libro. Pero la entidad en la base de datos se va a llamar libros. La tabla en la base de datos se va a llamar libros. Si no pongo nada. Si no pongo nada. ¿Cómo se va a llamar? Igual que la entidad. Vale. Hemos dicho. ISBN. De tipo. String. Y esto va a ser. El decorador es. El decorador es primary. Column. Sin más. Es decir. Que el ISBN no lo va a generar. El gestor de base de datos. Hemos dicho el nombre. De tipo string. Esto va a ser. Una columna. Arroba. Arroba. Column. Vale. De tipo. Text. Y no puede ser nulo. No admite nulo. Vale. Y hemos dicho. El precio. Del libro. De tipo. Number. Y. Esto va a ser. Una columna. Arroba. Column. El tipo. En POGRE. Es numeric. Esto vuelvo a repetir. Tenéis que mirar. La documentación. De tipo. RM. Y aquí vamos a poner. Que también. No puede ser nulo. Nulable. False. Eh. De foul. Cero. No me acuerdo. Si había. más tío. No había más tío. Mirar este tipo. Mirar. También podemos hacer lo siguiente. Ve este tipo. Esto. El texto. El text. También se puede hacer esto. Quitarlo de aquí. Se quite de ahí. Y si queréis. Es más cómodo. Tipe. Text. Sí. ¿Verdad? Si queréis. Lo quitáis de aquí. Tipe. A ver. Esto se hace. A ver. ¿Por qué se hace esto? Porque hay muchas veces que yo no especifico condiciones. ¿Entendéis? ¿No? Hay muchas veces que yo. No quiero especificar las condiciones. Entonces. Pues pongo. En el column. Pongo text. Y fuera. Y no pongo el array de condiciones. ¿Se entiende? Por eso te apuesto. Os dejas las dos a la vez. Pero si voy a poner un array de condiciones. Quito el primer parámetro. Y pongo tipo text. O type numeric. ¿Vale? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues me voy. Y hacemos algo parecido a lo que hemos hecho. El import. ¿Lo veis? Entonces me vengo aquí. Al libro en module. Y diré. Coma. Import. Dos puntos. Type. Orm module. . Forfeatur. Y entre corchetes. Libro. Y exporto. Agrego la entidad. Libro. Guardo. Aquí ya por aquí me habrá dicho que ha exportado el libro por aquí. Y si me voy. A las tablas. Y renuevo. Pues ya me han creado. La segunda tabla. Y que ha puesto. Libros. Lo ven. Bueno. Ay. Que me he equivocado. Voy a ponerlo en circular. Guardo. Renuevo. Renuevo. Hacía. Hijo puta. Guau. Hostias. Bueno, lo hemos hecho ahora. Está vacía. Puede ser un problema. Ostras, ¿por qué, tío? Dime. ¿Puedes enseñar un momento? Sí. Borralo de aquí anda. Estás. Hostia, si modifico. Si he creado otra. No, pero es que no pensaba yo. He modificado. Ah. No, tío. Porque. autor esta es la entidad pues ya pero es que se me había creado otra a ver espérate si yo pongo aquí autores si yo guardo si posiblemente sea algún parámetro ese vale, esto os lo debo os lo debo os debo la explicación, vale poner autor aquí, autor, la tabla autor y ahora que va a hacer jojones si tiene que ser algún parámetro, vale porque la está creando cada modificación que haga el nombre de la tabla la está creando nueva vale, lo miro tiene que ser alguna modificación en algún parámetro como él dice modificar en cascada y lo miro vale, tenerlo así autor y libro vale, aquí tienen los tres esto quiere ah que queréis ver vosotros lo del módulo si el módulo es lo mismo el módulo es igual type ORM imports type ORM imports features y las entidades que el módulo libro tenga a su disposición es decir el módulo libro que es lo que voy a hacer yo a partir de la semana que viene ¿qué voy a hacer? pues tenemos que insertar un libro y otro libro y otro libro y modificar y listar libros y lo haremos desde Postman voy ¿se ve? ¿lo tiene o no? vale y el y la entidad que está ¿lo tiene o no? 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 ¿lo tiene o no?